En estos premios un placer y esta noche pues vamos a participar de un parte del segmento musical Salsa. Estaremos compartiendo el escenario con el maestro Sergio George, Charlie Aponte, Oscar de León y un servidor. Bueno, creo que se lo merece, es mucho más que merecido, ya que Sergio es una de las raíces de la industria de nuestra música. En los últimos, qué te diría, 30 años viene cosechando éxito tras éxito y yo creo que pues, ¿quién más que él?